¿Qué sexo eres? ¿Masculino o femenino? ¿Hombre o mujer? Así de sencillo, pero ahí surgen muchas complicaciones al respecto. Don Francisco, ¿qué le parece? ¿Seguimos comentando o presentamos a nuestra invitada? Yo creo que le damos paso a nuestra invitada, ella es Sofía Luque, es presidenta de la Red de Jóvenes Pro Vida. Y es que la implantación de la ideología de género trae numerosas consecuencias, algunas de las cuales ya comienzan a asomar en nuestra sociedad. Y de eso es que quisiera conversar con Sofía Luque, puesto que, por ejemplo, con la aparición de esto de la ideología de género surgen también los reclamos, pedidos e incluso ya en algunos lugares están habilitando baños para los gays. Sí, bueno, buenos días, ¿no? Señora Ruth, buenos días, don Francisco, gracias nuevamente por la invitación de Betel. Y bueno, sí, ¿no? Saludando a todos también, buenas tardes. Justamente lo que decía don Francisco, muy buena la presentación que ustedes han hecho de la diferencia, ¿no? De género y sexo y ya se están viendo cómo va avanzando, cómo se van abriendo puertas. Por ejemplo, la Universidad PUC, ¿no? La PUC, lamentable, lleva el nombre pontificia y católica, lo cual no se ejerce. Y, ¿qué ha pasado acá? Han intentado introducir una reforma trans, que le llaman, que es una reforma para los transexuales, como que intentando la inclusión, lo cual no es inclusivo, eso no tiene que ver con la inclusión. ¿Y qué es lo que ellos han ganado en sí, no? Han pedido que se haga un TI. Un TI es una tarjeta de identificación solo para uso interno de la PUC, que los alumnos, obviamente no pueden cambiar el carnet, pero sí una identificación con una tarjeta, ¿no? Entonces, pero estas, ¿qué repercusiones tiene? Primero, ¿no? Que si yo soy de la católica y soy chica, pero me siento chico, como dicen los de género, cuando ingreso y el guachimán, obvio, me ve que soy una chica y me dice, adelante señorita, ¿no? Que van a ser los transexuales o transgéneros, van a gritarle, van a insultarlo, como ellas normalmente se expresan, ¿no? A la violencia y él no va a entender qué pasó y le van a decir, no me llames, en mi caso, ¿no? Sofía, llámame Sandro. Me estás discriminando. Claro, mi TI dice Sandro, entonces, claro, él por no perder su trabajo le dirá como él quiere, pero en una institución educativa, ustedes mismos saben que tienen universidades, colegios y todo, no pueden enseñar a mentir, y esto es mentir, es algo falso, no me pueden llamar a mi Sandro cuando yo soy Sofía, menos en una institución donde se enseña supuestamente la verdad. Dos, cuando están estos permisos del TI, de la tarjeta de identidad, también permite que en las bibliotecas, en donde sacan copia, el mismo profesor le tenga que llamar por ese nombre. Llámese que niños de 15, 16, 17, que están en la adolescencia o adolescentes, perdón, en la universidad, escuchan que ya no me llaman Sofía, sino me llaman Sandro, ¿no? Entonces, ¿qué está enseñando también el profesor a mentir también? Entonces, ¿cómo le puedo dar credibilidad a una universidad que acepta ya tal mentira con la sexualidad de la persona? ¿Por qué tengo que creer que el profesor que me está enseñando cálculo realmente me está enseñando bien? Si ya está mintiendo y todos los chicos les están enseñando a mentir. Y tres, que es lo terrible que también estaba viendo, ¿no? Don Francisco, es el tema de los baños. Una chica de la Católica es que posteó esto, compartió esto en el Face y decía, había un sticker, ¿no? Permíteme, señora. Decía una persona trans, que la palabra trans la han borrado, una persona trans estuvo aquí, ¿no? Una bandera gay y, bueno, lo saqué en blanco y negro, no a colores, pero ahí decía. Entonces, cuando ella sale, le dice al guachimán, yo he visto entrar a dos hombres, a mi baño de mujeres. Y eso no está permitido en mi universidad. ¿Qué pasó? Y el guachimán le dice, sí, entró un varón joven y un varón adulto, ¿no? Mayor. Pero yo no le puedo decir nada porque, usted sabe, acá se quejan. Y claro, él con miedo de que pierda su trabajo. Entonces, pensemos, padres de familia, jóvenes, ¿no? Sobre todo los padres de familia. Su niña, su adolescente de 15 años, que está en la Universidad Católica, que entra al baño y se encuentra con dos, tres, cinco, seis hombres, alguno tal vez no tiene ni siquiera esa atracción y es varón y quiere ver a la chica. ¿Cómo vamos a controlar eso? Y mismo también desde los transexuales, porque ya una persona que no se acepta y que no acepta que él nació varón o mujer y pretende por sentimientos decir que es, que tiene otro sexo, entonces imagínense en ese momento que sienta repulsión, que sienta agresión, o sea, ya no podemos saber qué siente la persona y que vaya contra la niña o abuse físicamente o sexualmente de la niña, ya qué parámetros seguimos. Entonces, por supuesto que tiene un riesgo. Ellos dicen, no, déjenos vivir nuestra vida. Por supuesto que lo dejamos vivir su vida, pero nosotros somos entes sociales, que estamos en ambientes y espacios distintos y compartidos. Entonces, sí me afecta lo que hace la señora, la señora le afecta lo que hago yo, al señor, ¿no? Entonces, sí hacemos un llamado primero a la universidad, a los rectores, a los responsables de la institución y otro a los padres de familia que seguro no saben de esto, no saben. Lo grave del asunto es que acá es un tema que se maneja, digamos, internamente en la universidad, pero cuando eso lo convierten en ley, entonces eso ya se aplica a nivel nacional y cualquier persona, como el caso del vigilante, que no sabe cómo actuar frente a una persona que aparenta ser, digamos, hombre, pero es mujer, o al revés, no sé. Y bueno, allá corre el riesgo de que pierda el trabajo porque se equivoca a la hora de decirle señorita y resulta que es un joven, o al revés, no sé. Y en la calle, cuando esto ya es ley, no va a perder el trabajo, lo van a meter preso, ¿no? Lo grave es eso. Claro. Y no tanto que se equivoca, don Francisco, sino que le está diciendo la verdad, sino que para ellos, o sea, para las personas trans. Entonces, me estás discriminando. Claro, me estás discriminando, ¿qué te pasa? Y obviamente. Porque son contraagresivos. O sea, ¿de qué respeto estamos hablando? Ellos nos indican a nosotros como homofóbicos, como retrógadas, y una serie de insultos, pero si estamos tratando de escuchar y de respetar la opinión, aunque nosotros no la podamos, no la compartamos, ¿no? Respetamos su opinión, pero ellos hacen lo contrario. Entonces, ¿de qué respeto estamos hablando? ¿Cuál discriminación estamos hablando? Porque para tal caso, si estamos hablando de discriminación, ellos nos están discriminando porque no nos dejan expresar. Hay un artículo, un diario que ha salido, donde habla uno que escribe naturalmente la columna y dice, ¿qué opinan docentes y alumnos sobre educación sexual? La opinión de él dice, ¿qué puede enseñar sobre educación sexual la mayoría de padres y madres en el Perú? Y en el caso de hogares donde hay violencia de género, o donde la fe, curioso, o donde la fe religiosa promueve solo la abstinencia, pues se ve en la sexualidad un peligro. Esa es la opinión y el concepto que ellos tienen. Porque como no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan, que al estar promoviendo la ideología de género se promueve la promiscuidad, el intercambio de parejas y por lo tanto el contagio de diversas enfermedades y ellos nos tildan a nosotros de retrógrados cuando decimos que solo la abstinencia podría de alguna manera evitar y frenar todas estas cosas que están saliendo. ¿Qué opinión le merece todo esto? Sí, ¿no? Como bien señala usted, ellos son muy cerrados, ¿no? Justo me decían, uno de los temas de aquí es la inclusión y yo quiero mencionar qué mejor inclusión. Yo, por ejemplo, aquí, que no es un lugar católico, es un lugar cristiano, ¿no? Me siento incluida, ¿no? O sea, porque eso es la inclusión. Aquí se vive la inclusión. No importa si tengamos diferencias en algo, nos respetamos. Usted puede pensar distinto y yo también, y yo no me siento incómoda ni excluida. Porque respetamos lo que cada una piensa, aunque no podamos estar de acuerdo de repente. Claro, hay cosas en común, por ejemplo, estos temas que nos unen. Por supuesto. Si usted está mal, yo voy a también orar por usted, igualmente, ¿no? Entonces, en estos comentarios que hacen en el Face, en esta columna, vemos que también solo le dan cabida a los que piensan a favor del género, lo cual también se usa mal, porque somos género humano, ¿no? Entonces, eso está claro aquí. Entonces, vemos que se desvirtúa el tema, ¿no? Porque el tema es la verdad. Más en una institución, como dicen, ¿ustedes qué se meten? Yo, por ejemplo, soy de la Universidad de Lima. Tú que te metes, anda a hablar en la de Lima, me dicen, ¿no? Y yo le digo, no es que me meta o no, sino que esos niños van a salir, ¿no? Confundidos. Y en verdad, por ejemplo, veíamos también un caso de un profesor. Hay un profesor, Mario Cedrón, de la Católica. Permítame un segundito. Sí, es un profesor de ética. De ética profesional. Que lo han... O sea, él enseña en ingeniería. Es un profesor de ingeniería. Él es ingeniero. Y él pone, ¿no? En una diapositiva, en su curso de ética, con toda la libertad, los derechos homosexuales, pone él. No existe tal concepto de derecho homosexual, lo cual es verdad. Por supuesto. El Estado defiende el concepto de familia porque es lo único que garantiza la continuidad de la especie humana, la unión de un hombre y una mujer para procrear y criar a los hijos en conjunto. Todo lo que atenta contra la familia, extendida así, es negativo al cerrar el acto sexual al don de la vida. Y por poner eso, no sabe los comentarios que habían en contra de él. Él está hablando de la verdad. Está hablando de una institución que está antes del Estado. Es más, antes de las leyes, antes de todo, la familia, ¿no? Entonces, lo que constituye el núcleo de la sociedad que da forma y fuerza. ¿Y qué hace esta señorita y algunos más, no? Lupe Salazar Delgado pone, chicos, qué genial. Esto es del Face de ella. Que casi todos se sumen del... Les comento que ahora, que acabo de hablar con Carlos Santibáñez de la Defensoría, Defensoría, porque dentro hay muchos cargos políticos dentro de la Católica, ¿no? De la Defensoría. Y me comentó, no de la Defensoría del Pueblo, sino de la Defensoría de la PUC. Claro, en el interior de la Universidad. Y me comentó que ya se ha tomado una decisión de sancionar en el departamento y la conclusión que han llegado es que no se le renueve el contrato al profesor para ese curso de ética. Ojo, solo para el curso de ética profesional. El resto de sus cursos, como son técnicos, no pertenecen al rubro en la ética. En este sentido, ellos consideran que un pronunciamiento podría ser sancionado por los conservas, o sea, nosotros, los evangélicos, los católicos, ¿no? Entonces, como una forma de persecución, sobre todo ahora que están fastidiados con lo de la reforma trans. Por ello, quería saber si consideran que, a pesar de ello, debería salir y publicarse o no. Espero comentarios. Sancionar, por decir la verdad, por decir lo que realmente es, porque es el orden natural de la vida. La familia está antes que el Estado, definitivamente. Claro. Entonces, imagínense, por eso decimos, ¿no? El riesgo de permitir que ellos tomen espacios, ¿no? Porque al permitir no es que nosotros les privamos, sino que lamentablemente, bien como usted dice, ellos mienten. No podemos fomentar la mentira. Y miren, ya, por así decir, ganaron espacio. Lo cual, ojalá que se restituya. Porque este señor tiene más de 40 años en la universidad. Miren el peso que debería tener. Y desde el 2010 enseña ética profesional. Y porque unos chiquitos hacen bulla, entonces le retiran el curso. Imagínense si eso está sucediendo, debatiéndose en el Congreso estos proyectos de ley para poder, de alguna manera, penalizar en diversas formas la discriminación. ¿Cómo será cuando ya esté la ley? Cuando ya sea ley, estos proyectos de ley. Por eso es que tenemos que, de alguna manera, evitar todo esto. No puede ser. Yo no puedo estar de acuerdo con la persona, pero esa persona no me va a obligar a decir algo que está en contra de lo natural. Algo que es la verdad y tiene base científica y todo lo demás. Bueno, son muchas las cosas que tenemos que hablar en este momento. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos. Ya volvemos con los especiales de Betel. ¿Por qué salimos a las calles? ¿Por qué alzamos nuestra voz de protesta? Porque no nos dejaremos gobernar por la dictadura de la ideología de género. ¡Prohibido rendirse! ¡Con mis hijos no te metas! La fuerza noticiosa a nivel nacional e internacional más grande. Voz de América. CGTN en español. La cobertura informativa con mayor credibilidad. Por otro lado, manifesto. Estas son las temperaturas. Cotización del euro. Los reportes periodísticos, veraces, imparciales y objetivos. Informamos desde Abancay. Chachapuera. Erequipa. Cusco. Betel en la actualidad. En sus doce emisiones. Matinal, ocho de la mañana. Y la central, a las seis de la tarde. Betel en la actualidad. La primera y más grande plataforma informativa cristiana, nacional e internacional. Continuamos con los especiales de Betel. Bien, estamos en un programa especial dedicado al tema de la ideología de género en el Perú. Resulta que la semana pasada, hace algunos días, exactamente el día, no recuerdo, pero se debatió en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso varios proyectos de ley que fueron unificados y que tienden a penalizar la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual. Algo que ha sido debatido intensamente. Hoy en la tarde se sesiona nuevamente la Comisión de Justicia y suponemos, no sé, que este proyecto sea sometido a votación finalmente. Y es la razón por la que reiteramos nuestra preocupación, que la hemos venido expresando ya desde principios de año. Luego de la aparición de la ideología de género en el currículo escolar de los niños de primaria. Y para conversar de esto es que habíamos estado inicialmente conversando con Sofía Luque. Ella es presidenta de la red de jóvenes Pro Vida. Y ahora le damos la más cordial bienvenida al doctor Antero Flores Araos, ex ministro, embajador. Es congresista de la República. Es congresista. Es candidato a la presidencia. No me lo hagas recordar. Pero es algo que te quiero olvidar. Pero está muy buena. Está en el recuerdo, doctor. Si le digo, don Francisco. Bienvenido nuevamente, doctor Antero. En el Congreso, bueno, y en el país, en estos días se vive un clima de tensión respecto al gobierno. Hay un ministro que está a punto de ser interpelado, el ministro de Defensa. Hay otro que no se sabe qué va a pasar con el ministro de Economía, luego que se han difundido audios en los que aparentemente se está condicionando ampliar el presupuesto de la Contraloría. Y hay la ministra de Salud que por ahí le han aparecido para comenzar las protestas de todos los gremios médicos y profesionales de la salud que la cuestionan. Son ellos los primeros en cuestionar por distintos temas relacionados con su portafolio. Y bueno, en el Ministerio de Educación está lo del currículo escolar. O sea, el gabinete en pleno está cuestionado, está cuestionado. Y bueno, una de las críticas que nosotros aquí hacemos es que mientras hay niños, mientras hay ancianos que mueren de frío por las heladas en la Sierra Sur, y hay otros que mueren o pasan por una situación crítica, luego que han perdido sus viviendas por el fenómeno del niño, el huayco se las llevó, el río se las llevó, los desbordes, viven a la intemperie, aún siguen damnificados. Y mientras existen estos graves problemas y la economía está congelada, bueno, en el Congreso no han preocupado por implantar leyes de ideología de género. El asunto para mí es muchísimo más grave. Lo he escrito en varios artículos y les llamo los carboneros. Los que están como en el colegio, a ver quién pisa primero la salivita para empujarlos a que se agredan, a que se maltraten, a que se peleen. Lo que tenemos que buscar es, en lugar de la confrontación, la concertación. No, porque el Perú es de todos, y el partido más importante de todos es Perú, al que todos pertenecemos. En consecuencia, no creo que a nadie le convenga que las cosas vayan mal. Y la verdad es que están yendo mal. Y están yendo mal por diferentes motivos. Uno, el gobierno que preside Pedro Pablo Kuczynski, lo dije en un artículo, es más alado que Lourdes Flores. Porque le ha caído a Kuczynski el tema de las empresas brasileñas en corrupción. Y le ha caído también lo de este fenómeno del niño que se le ha denominado el niño costero. Y que va a requerir esfuerzos económicos muy importantes para la reconstrucción de todas las zonas afectadas. Y adicionalmente, con la angustia y la forma en que se solivianta la población del norte, que quiere con lógica soluciones inmediatas, que lamentablemente no se pueden dar. Porque la reconstrucción toma tiempo, hay que preparar los expedientes, hay que hacer los planos, hay que hacer los estudios para que de nuevo no se desplomen, como dijo cierto alcalde, los puentes. Entonces, todo esto toma tiempo. Pero no solamente se han perdido puentes, carreteras, colegios, postas médicas, comisarías. También se han perdido puestos de trabajo. Y entonces, esa gente que ha perdido vivienda, que ha perdido puestos de trabajo, que ha perdido todo lo que tenía su vivienda, van a necesitar que el Estado o el sector privado los siga ayudando con las ollas comunes, con vestido, con material de abrigo y lógicamente dónde cobijarse, con carpas, etcétera, mientras se hace el proceso de reconstrucción. Pero adicionalmente a todo esto, y no quiero ser pájaro de mal agüero, tenemos el problema del sector construcción. Porque la verdad es que no se ha hecho un deslinde claro en cuerdas separadas de lo que es, por un lado, la parte punitiva a quienes son coimeros, y la parte de las obras civiles que no las puedes paralizar, porque cuando la reanudes después de tiempo te va a costar muchísimo más. Sobre todo que hay fórmulas para cautelar los dineros públicos a base de interventores que puedan firmar hasta los cheques que salen por esas construcciones. Entonces, nos está faltando un poco de gerencia para resolver tantos problemas que han caído juntos. Y encima, en el Congreso de la República están con esta idiotez. Disculpen los términos, pero me parece una bellaquería. Se ha perdido un poco el término bellacos, ¿no? Son tontos al cubo. Y a eso le llamábamos bellacos, por lo menos de chicos que han pasado mucho tiempo. Además, que no se necesita. La Constitución dice claramente que está abrogada y está fuera de nuestro sistema jurídico cualquier tipo de discriminación. No necesito yo decir discriminación sexual, discriminación de género, discriminación de raza, discriminación de religión, discriminación de profesión, discriminación de lugar de nacimiento. No necesito decirlo. Es todo tipo de discriminación. O no entienden los señores parlamentarios qué cosa es todo. Todo, absoluto. No queda nada afuera. Entonces, no pierdan el tiempo en leyes que son innecesarias. Yo sí estoy en contra de cualquier discriminación, y soy franco. Creo que cada uno puede hacer con su vida lo que le da la gana. Lo que no estoy dispuesto es que primero me digan respétame. Después me digan tolerame. Después me digan acéptame. Y por último, me recomienden ser como ellos. No me da la gana. No quiero. Soy diferente. Soy normal. El presidente Kuchiki parece que escogió un grupo muy selecto de técnicos que quiero creer que todos son brillantes en sus especialidades. ¿Por qué usan brillantinos? Pero uno de los más lúcidos que ahora ha asumido en el Ministerio de Transportes acaba de declarar, lo publicó el Comercio en primera página, que han heredado un desastre. Pero eso se hablaba hace un año. Pero se han demorado un año en reconocer que han heredado un desastre. Lo que creo yo es que son demasiado técnicos y poco políticos. No sé si me equivoco. Mira, en un gobierno necesitas ambas cosas. Yo me acuerdo un debate de hace muchos años. Luis Bedoya Reyes con el ingeniero Jorge Grieve. Jorge Grieve estaba considerado uno de los sabios de Latinoamérica por la banca multilateral. Y Bedoya le dijo una cosa muy sencilla. Oigan ustedes, las decisiones las toman los políticos. Nos nutre, es verdad, el conocimiento de los técnicos. Pero los técnicos los contrato. Yo lo que necesito es una visión integradora de país. Y tenía razón. Entonces, me parece que eso está faltando. Que hay muy buenas intenciones, pero falta un poco del management. Y por otro lado, hay gente que genera el conflicto entre Parlamento y el Ejecutivo. Y que el ejercicio regular, sea de derechos parlamentarios o de derechos gubernamentales, lo ven como un enfrentamiento. Que no es así. El Congreso tiene la facultad de fiscalizar. Y para eso una de las herramientas es la interpelación. Y si no está de acuerdo, puede censurar, incluso sin interpelación. Pero es un mecanismo normal y absoluto que significa no otra cosa que preguntar. Y el gobierno tiene el mecanismo de responder a lo que no tienen derechos los parlamentarios es a insultar, ni agredir, ni a blasfemar, ni decir barbaridades, ni hacer falsas acusaciones e imputaciones a los ministros que van de buena gana, quizás, pero cumpliendo una obligación constitucional. En consecuencia, pregunta, pero no agregas. Doctor, quiero rescatar algo de lo que usted ha dicho. Y es que realmente, bueno, estas son mis palabras, realmente causa impotencia de alguna manera el que permitir que una persona piense diferente y que vaya en contra de la naturaleza. El Congreso de la República esté preocupado en legislar, en promover, en presentar proyectos, en discutirlos y luego aprobarlos y que queden como leyes para que nosotros tengamos que aceptar que ese pensamiento y esa idea sea un privilegio para todos aquellos que piensan en contra de lo que es natural. ¿Qué nos puede decir, doctor? Te voy a decir lo que siempre pienso, que a las minorías se les respeta, pero lo que manda es la mayoría. Así es. En una democracia, cuando no te pones de acuerdo, vas al voto. En las comunidades, comunidades religiosas, en todas partes, resuelves la diferencia mediante el voto. ¿Y el voto qué significa? Que la mayoría mande, manda, ¿te gusta o no te gusta? Si te sometiste al proceso democrático, tienes que aceptar lo que digan la mayoría. ¿Te guste o no te gusta? Unas palabras similares, dijo la ministra de Justicia. Ella decía, esto no es un tema si estás o no estás de acuerdo. Todo esto va, de todas maneras, refiriéndose a la aprobación de todo lo que se refiere a la ideología de género. Si así fuera ese ímpetu y esa voluntad de querer que las cosas se aprueben para algo bueno, sería bien aplaudida. Sí, yo creo que la señora ministra de Justicia, que era realmente excelente, no sé qué le está pasando. Así es. Yo creo que de repente hay un bichito que ha venido del norte, alguna cosa del tema del huaico, de repente por ahí ha habido una bacteria, un microbio, algo que le ha afectado el cerebro, porque no era así, no era así. Pensaba diferente, ha dicho ella, esto es una política de Estado. ¿Es política de Estado esto, doctor? Yo no sé dónde está esa política de Estado. La política de Estado es lo que está en la Constitución, y la Constitución, ¿qué dice? Reafirma el principio de la familia, y la familia quienes son, hombre, mujer e hijos, sean varones o sean damas. Hace pocos días, nuevamente han salido a las calles, a los puentes, en Lima y en distintas ciudades del país, los miembros del colectivo con mis hijos no te metas, y en los puentes han vuelto a colocar esa frase en señal de protesta ante la indiferencia del Ministerio de Educación por los reclamos que miles, cientos de miles, millones de padres de familia han expresado contra la ideología de género en el currículo escolar, pero esto continúa ahí. Parece que hicieron algunos cambios cosméticos por ahí al currículo, y después sigue la ideología de género. Francisco, peor, cosméticos de mala marca, cosméticos muy malos, que siguen notando todas las arrugas, y los, ¿cómo le llaman a esta cosa? Las patas de gallo. La verdad que suena visible, cómico, pero lamentablemente, la verdad, don Francisco, sigo usted. Sí, quiero darle la bienvenida al doctor Sergio Tapia, él es abogado constitucionalista, nos ha acompañado en diversos programas, y volvemos al tema, doctor Tapia, volvemos a la ideología de género. Hoy día parece que es probable, no sé, si es que en la Comisión de Justicia se someta a voto, esto no está en la agenda, pero uno nunca sabe. Bueno, el tema es bien complejo, ¿no? Porque hay un código penal que ha sido modificado por un decreto legislativo del Poder Ejecutivo, que aún está vigente, pero con sentencia de muerte, porque el Congreso emitió un, a su vez, un proyecto de ley que está en manos del Presidente de la República, que el Presidente de la República ha observado, y además hay tres proyectos más que insisten en el mismo tema. Entonces, hay bastantes ingredientes para una mazamorra en este tema. O sea, es una cosa que la ideologización del tema ha producido y está produciendo un problema jurídico de estabilidad en el código penal, y es muy grave. Y ahí hay una responsabilidad compartida entre los parlamentarios de todas las bancadas que han firmado, entre ellos los tres proyectos, los que han firmado la modificación al decreto legislativo del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, al haber emitido un decreto legislativo, no han parado por facultades delegadas, y que ha sido por el Congreso materia de cuestionamiento que, encima, el Poder Ejecutivo observe. Entonces, hay un caos de orden jurídico y de orden político. Entonces, esa norma que emitió el Poder Ejecutivo y que ha sido observada por el Legislativo, aún está vigente. Sí, el Poder Ejecutivo se ha mostrado renuente a publicarlo, y ha enviado su oficio al Congreso insistiendo. Lo cual nunca se ha visto que el Poder Ejecutivo insista sobre una ley que dio por facultades delegadas. Pero al aprobar el Congreso de la República y darle el tiempo al Ejecutivo, cumplido ese tiempo, el Congreso... Bueno, aquí, doctor, gana a muchos en experiencia de lo que es la exigencia parlamentaria, el procedimiento parlamentario, pero el tema es que, ordinariamente, se ha visto que cuando el Congreso emite una ley libremente, porque es un foro político donde ahí se debaten las leyes, el Poder Ejecutivo tiene un mecanismo de observar para que el Congreso pueda reflexionar. Si el Congreso insiste, entonces el Presidente del Congreso promulga y publica directamente la ley. Ya no pasa por el Ejecutivo de nuevo. Pero acá es una cosa rara, porque es que el Ejecutivo persiste en algo que el Congreso le corrigió. Generalmente sucede esto cuando el Ejecutivo trata de corregir al Congreso algo que no conviene, desde el punto de vista del Ejecutivo. Entonces, ahí hay un amarre que escapa a la tradición de esta práctica. ¿Qué nos dice usted, doctor? Que son dos cosas distintas. Normalmente el Congreso da una ley y el Poder Ejecutivo, como ha dicho Sergio, la puede observar. Y el Congreso, ¿qué puede hacer? Puede insistir o no insistir. Y en consecuencia, si insiste en el tema, la promulga directamente el Congreso y el Ejecutivo debe publicarla en la Gaceta Oficial que se llama Diario El Peruano. Otra cosa diferente es cuando el Congreso le otorga, le delega al Poder Ejecutivo una facultad que es del Congreso, es la facultad de legislar. Y esa delegación es por tiempo determinado y por objeto determinado. No es para cualquier cosa ni es hilo témpore. No, es por un tiempo que está señalado, la doy por 90 días, por 100 días, por los días que me da la gana, te la doy. Después de eso, ya no puedes. Y te la doy para estas materias. No puedes salirte de estas materias. Entonces, el Ejecutivo, en virtud de la delegación, emite lo que se llama decretos legislativos, que son como leyes. Y el Congreso, que le negó esa facultad, mira si no ha excedido, si ha sido en el tiempo, etc. Y puede ratificarlo en este proceso de fiscalización u observarlo. Y si lo observa el Congreso dejándolo de lado, de frente se promulga y se publica la derogatoria en el peruano. Ya el Ejecutivo no puede observar esa decisión del Congreso, porque ha sido por delegación del Congreso. Entonces, yo, papá, le digo al hijito, hijito, te equivocaste, yo te di esta propina para que compraras pan, no un sublime. En consecuencia, hiciste mal. Derogo mi autorización. Totalmente claro, definitivamente, que sí, no hay más que hablar. Don Francisco, creo que nos va a tocar en este momento hablar un poquito acerca si tenemos o no tenemos razón los padres de familia de salir a las calles a protestar sobre esto, pero eso lo vamos a hablar luego de esta breve pausa. El tribunal que estuvo presidido por la doctora Ana Balcarce Saldaña en un comunicado de prensa señalaron lo siguiente. La primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima dejó al voto la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo de padres de familia contra la resolución ministerial 281-2016-MINEDU que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica para el año 2017. Los padres siguen en pie de lucha, alzando su voz, defendiendo los derechos de sus familias. Estamos llegando ya a la parte final del programa y corresponde hacer una conclusión, un comentario final. Queríamos, vamos a continuar todavía con el programa, pero yo quería pedirle un comentario al respecto al doctor Andrés Flores Arau, que creo que ya se quiere despedir de nosotros. Miren, yo creo que el ejercicio del derecho de opinión y del derecho constitucional de petición y el derecho constitucional de la libertad, ya no solamente de expresión, sino de tránsito, nos permite con toda claridad hacer nuestra protesta. Es absolutamente legítimo y lícito el derecho de reunión, por supuesto pacífico y sin armas. Y todas las marchas que han hecho las diferentes iglesias defendiendo la familia, defendiendo la vida contra las pretensiones de aborto, defendiendo la unión familiar entre hombre y mujer, defendiendo la teoría de sexo, no de género, han sido pacíficas y han sido miles de personas. Realmente impresionante el número de personas que, siguiendo los lineamientos de sus creencias cívicas, políticas, religiosas y principistas, han marchado para defender en lo que creen. Acá no se trata de una toma de carreteras, acá no se toma, se trata de violencia, aquí se trata del ejercicio legítimo de expresión, de reunión y de tránsito. ¿Defendiendo qué? ¿Cualquier cosa? No. ¿Un beneficio para uno? No. ¿Un tema crematístico, dinerario? No. Un tema de principios, porque el principio de la familia no está en venta, no puede ni debe ser vulnerado y hay que defender en lo que creemos, en esa familia debidamente constituida y que tiene el derecho, además, y la obligación de educar a sus hijos bajo principios de valores, cosa que se ha ido perdiendo y que hay que rescatar. Yo felicito a los organizadores de esta marcha porque están haciendo lo que se debe hacer y encima tienen la valentía de hacerlo, por lo cual el aplauso es más merecido. muy bien, muchísimas gracias doctor por la aceptación que tiene usted a nuestra invitación y era muy necesario que usted pudiera dar su comentario al respecto, doctor, muchísimas gracias y también le invito a Sofía simplemente en 30 segundos las conclusiones para poder concluir con esta primera parte del programa. Gracias también por la invitación y concluyendo sobre todo a los chicos de la PUC que no tengan miedo a pesar de los ataques y todo, no están solos, pueden consultar con cualquiera de los grupos y movimientos que estamos para cualquier asesoría y sumarnos a la verdad y decirle finalmente a los padres también que salgan a las calles que se sumen a los jóvenes que compartan desde su Face que no tengan miedo a compartir la verdad y tener algo muy claro una frase muy clara que es quien te ama te permite elegir en libertad no te obliga ni te presiona entonces bueno muchas gracias por la invitación a seguir defendiendo nuestros derechos bien nosotros continuamos aquí con el programa pero en este momento yo les invito a escuchar un siguiente audio pero antes que nada hacerle la pregunta el currículo nacional vulnera los derechos constitucionales de los niños y de la familia escuchemos que es lo que nos dice el congresista Miyachiro al respecto la sociedad actual está dominada por una corriente subterránea a la cual no le hemos prestado mucha importancia pero que verdaderamente está destruyendo valores tradicionales de la familia en este caso la familia peruana precisamente con esa llamada ideología de género y peor aún cuando cuentan con todo un respaldo oficial y todo el aparato que tiene el estado para quitarle a los padres de familia ese derecho que tiene de educar a sus hijos y presentar una ideología de género que no la comparto debido a que el sexo está definido por la naturaleza y si hay personas que se han desviado en el sentido de las llamadas LGTBI y no sé qué más porque hay que respetar a todos contra eso contra el respeto a los derechos humanos el respeto hacia otra persona cualquiera que fuera su forma de ser o la opción que tome merece respeto pero esto no debe ser influido desde la edad escolar y sobre todo de los niños en realidad lo que se debe fortalecer son los valores genéricos la sexualidad no se forma a través de la de la vida social la sexualidad es innato al ser al ser humano por lo tanto yo considero que esto es una opción errada pero que fundamentalmente está quebrantando los valores de la familia tradicional en respecto a índice de la familia autoridades inclusive congresistas están saliendo a muchas marchas a nivel nacional en varias oportunidades congresistas sí precisamente para llamar la atención sobre estas circunstancias que no debería haberse dado en el país y sobre todo a nivel de un estamento del poder ejecutivo como es el ministerio de educación con esta marcha se está necesitando sensibilizar al gobierno que de la vez hasta el momento no da su caso torcer el problema es que al parecer este gobierno está enquistado pues en ver las situaciones de cómo favorecerse con los lobbies comerciales los lobbies empresariales y verdaderamente la formación la educación que es la principal arma para combatir la inseguridad ciudadana porque a través de la educación es que se fomenta los valores no le da mucha importancia por eso es que a pesar de que tengan el ministro que tengan mientras que la población no sea debidamente educada sobre todo fomentando los valores la lucha contra la inseguridad ciudadana es terrible no se va a poder combatir gracias gracias si habíamos estado escuchando las declaraciones del congresista Miyashiro sobre los derechos constitucionales de niños y de la familia vulnerados en el currículo de la educación primaria a partir de este año pero eliminar este currículo perjudicaría a nuestros escolares es lo que ha dicho la ministra de educación que si es que se elimina este currículo vamos a perjudicar a dos millones de escolares es de falso eso es tratar de crear justamente temores y es justamente la forma de actuar de quienes promueven la ideología de género que ella es una de ellas entonces que cosa es difamar a las personas victimizarse exagerar las cosas y la verdad que lo que ella está diciendo es algo que ella misma ha propiciado si esto vamos a decir se anulara este currículo escolar no es por culpa de las personas que estamos cuidando que no haya ideología de género en nuestros niños que no se introduzca esta forma de pensamiento sino es ella que habiendo escuchado la protesta de los padres ha seguido en su intento de que los niños en el Perú tienen que formarse de acuerdo a esa ideología la cosa es difamar a las personas victimizarse exagerar las cosas y la verdad que lo que ella está diciendo es algo que ella misma ha propiciado si esto vamos a decir se anulara este currículo escolar no es por culpa de las personas que estamos cuidando que no haya ideología de género en nuestros niños que no se introduzca esta forma de pensamiento sino es ella que habiendo escuchado la protesta de los padres ha seguido en su intento de que los niños en el Perú tienen que formarse de acuerdo a esa ideología el congresista tubino también se le consultó si es justificable que los padres de familia salgan a las calles a manifestarse en contra del currículo escolar y esto fue lo que declaró el congresista tubino pero pero por supuesto y ya hemos tenido una marcha importante con mis hijos no te metas y entonces ¿por qué? porque realmente nos preocupa porque nosotros si somos integrantes de una cultura cristiana católica en el Perú y tenemos esos valores y que de buenas a primeras venga alguien a decirnos que contra lo que yo lo voy a enseñar a mis hijos y mi casa con respecto a la cultura que tenemos vengan otras personas a tratar de imponer una forma de pensar diferente el congresista tubino ha sido muy claro en defender la posición de quienes rechazamos la introducción de la ideología de género en el currículo escolar quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Mercedes Herrera ella es abogada y se suma a nuestra mesa para conversar de estos temas temas que ya lo hemos temas que los hemos conversado ya tantas veces pero hay que volver a conversar sobre ello porque está ahí pendiente bueno no solamente es el proyecto que pretende introducir sanciones en el código penal por concepto de discriminación por ideología de identidad sexual bueno por ideología de género al final pero también hay pendientes fallos judiciales el asunto agrede por distintos sitios o sea hay distintos proyectos propuestas cosas que el gobierno de pronto saca de bajo la manga y nos impone entonces eso nos obliga nos distrae y nos empuja a seguir conversando de este tema porque es algo a lo que no vamos a renunciar jamás y por eso es que los invitamos a que nos acompañen a que nos acompañen a hacer reflexiones respecto a la ideología de género y hoy día había un grupo de cristianos que estaban realizando manifestaciones y creo que tienen la intención de ir al congreso a expresar a reiterar nuestra posición respecto a la ideología de género en el currículo escolar ¿cómo está doctora? ¿qué tal? muchísimas gracias por la invitación es para mí un gusto estar aquí con ustedes precisamente estaba programado en agenda en el congreso hoy debatir sobre los crímenes de odio como abogada penalista como coordinadora de la red nacional de abogados para la defensa de la familia nos hemos tomado el trabajo de analizar estos proyectos de ley presentados junto con el dictamen de la comisión de justicia y evidentemente nos damos con algunas sorpresas y tenemos razones jurídicas de por qué estamos en contra de este proyecto de los crímenes de odio y así de manera simple podría mencionar algunas en primer lugar no hay unas estadísticas sobre los crímenes de odio no hay datos claros nuestros legisladores no pueden legislar sobre fantasmas sobre presunciones están obligados a legislar sobre datos concretos e incluso por ejemplo uno de los datos que manejaba una ONG progénero entre los años 2014 y 2016 de los 38 casos que se proponen la mayoría de ellos 20 fueron cometidos por parejas sus parejas homosexuales y otros están relacionados con delitos como robos inseguridad ciudadana etcétera entonces si no hay un estudio previo de si realmente este es un tema relevante de los crímenes de odio como van a legislar si no se ha hecho una investigación un análisis estadístico de si realmente merece legislarse los denominados crímenes de odio doctora permítame de repente hay algunos padres de familia de que puedan estar conectados y escuchándonos y ellos pueden estar confundidos respecto al concepto real de lo que es crímenes de odio se habla de la ley de crímenes de odio y que tenemos que estar en contra de ellos pero ¿a qué se llama crímenes de odio? muy bien en nuestro país se viene llamando crímenes de odio a la modificación del delito de discriminación que en esta nueva nueva versión propone sancionar penalmente a una persona por discriminar a otra por su orientación sexual e identidad de género entre otros motivos además de los motivos de discriminación que ya existían y a las agravantes de otros delitos también por motivos de discriminación quería recalcar que esta terminología se usa de manera imprecisa o vaga incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en un informe del año 2015 informe sobre los propios derechos de los LGTBI señala que precisamente esta denominación crímenes de odio se tiene que utilizar de manera restringida y dice que en todo caso se debe regular cuando se trate de actos de incitación a violencia por ejemplo que yo incite a un grupo de personas a atacar a los homosexuales eso si podría legislarse penalmente pero la discriminación por la orientación sexual identidad de género es una conducta bastante amplia tal como se está proponiendo y yo quería aclarar como abogada yo estoy de acuerdo con que se sancione la discriminación contra los grupos LGTBI o sea si por ejemplo uno de un homosexual ingresa a una discoteca quiere ingresar a una discoteca y no le dejan eso es discriminación pero el tema es que esa conducta ya está protegida por el código penal claro que sí o sea si ellos son discriminados van a ser están siendo protegidos ya por la ley como cualquier peruano entonces el tema viene por qué modificarla e introducir de manera expresa discriminar por la orientación sexual y la identidad de género entiéndase que ya está legislado en el artículo 323 del código penal en su versión anterior y en todo caso si existen dudas si ellos tienen dudas que se convoque a un acuerdo plenario que el poder judicial se pronuncie sobre la interpretación de este artículo pero ellos en virtud de una serie de normas internacionales de la propia constitución ya están protegidos ¿por qué estoy en contra entonces de que se introduzca el término orientación sexual e identidad de género? porque el derecho penal tiene que ser claro expreso conciso para que yo ciudadano pueda saber qué se me está prohibiendo entonces si decimos discriminar por la orientación sexual eso se puede entender también como que un homosexual llega al registro y diga yo me siento mujer inscríbeme como mujer si no me estás discriminando por mi orientación sexual o que un interno de un penal de hombres diga yo me siento mujer cámbiame a un penal de mujeres entonces esa regulación que se propone no cumple con un principio del derecho penal que dicho en términos simples exige que el Estado legisle de manera clara y que el ciudadano sepa lo que se le prohíbe y por otra parte que esa redacción tan amplia está como creando suponiendo derechos tendría que el legislador en todo caso definir discutir en otra ley cuáles son los derechos vinculados a la orientación sexual e identidad de género porque si no estamos utilizando un caballo de Troya es decir acudiendo al derecho penal para introducir derechos a los LGTBI evitar el debate en el Congreso acerca de esos derechos siga le escuchamos sí entonces ese es el problema que genera es necesario que el Código Civil que otras leyes regulen esos entre comillas derechos derivados de la orientación sexual e identidad de género pero que no se cree una ley y menos que se debata tan rápido y así casi escondidas casi sin generar mayor debate cuando lo que estamos legislando es algo bastante amplio y peligroso y peligroso sobre todo para la libertad de expresión porque si un papá por ejemplo le dice a un niño mira tu compañerito es homosexual y esa conducta no se adecua a lo natural podría ser denunciado eventualmente por discriminación o si un pastor evangélico empieza a decir que la homosexualidad que en realidad el matrimonio es entre hombre y mujer eso también se puede ver como discriminación y entonces estamos frente a una ley mordaza como ha ocurrido en otros países y viene ocurriendo la ideología de género es real y como es una ideología no tiene un fundamento científico intenta imponerse a la fuerza y sancionar incluso penalmente a quienes no piensan así estableciendo una sanción penal pena privativa de libertad incluso a través de normas claro el discurso que nos venden es pobrecitos son discriminados hay que protegerlos se matan muchos homosexuales apelan al sentimiento apelan mucho al sentimiento pero como digo no podemos legislar sobre fantasmas son discriminados y están protegidos ¿qué pasa si una persona mata a un homosexual? ¿eso no está en el código penal? si está pueden ser sancionados por asesinato por alegría no con esa palabra precisamente pero es una persona que tiene derechos claro tiene derechos y yo soy la primera soy abogada soy la primera en decir por supuesto tienen que ser protegidos pero que ese necesitamos protección no se utiliza como un pretexto como un caballo de troya para taparle la boca a quienes no piensan como ellos ¿no? y frenar cualquier debate acerca de temas fundamentales como la unión civil los derechos de homosexuales el cambio de sexo en el registro civil ¿qué hago si un homosexual viene a una residencia de mujeres y quiere vivir allí? etcétera esos son temas que se tienen que discutir y que no pueden salir en una ley penal sino que antes requieren una discusión a nivel de congreso de modificación de la legislación civil y que dando todo esto claro que el derecho es inherente a la persona no a la idea o al pensamiento y mucho más se va en contra de lo natural claro eso se tiene que discutir incluso además la propia corte interamericana de derechos humanos dice que el derecho penal es la última vía es decir si son discriminados vamos a utilizar otros medios el derecho civil el derecho administrativo vamos a fomentar el diálogo yo creo que todos necesitamos una mayor apertura pero apertura que al mismo tiempo significa reconocer las libertades y los derechos de otras personas ¿no? por ejemplo en estos temas el interés superior del niño la patria potestad de los padres la libertad de expresión la libertad de conciencia y esos derechos no pueden ser atropellados vulnerados bajo el pretexto de que pobrecitos están sufriendo discriminación entonces se exagera mucho esto último están sufriendo discriminación y el fin justifica los medios vamos a cortar libertades vamos a atacar a todo el que no piensa igual quería consultarle al doctor Tapia que nos ilustre un poquito respecto a esto de los crímenes de odio entiendo que es un término que nace no sé si con cuando el la parque o contra los negros en Estados Unidos o no sé contra los judíos en Alemania ¿cómo es esto de los crímenes de odio? cuéntenos primero sobre el tema del Perú quería agregar lo siguiente cuando el Poder Ejecutivo emite el decreto legislativo autorizado por digamos dentro de la delegación de facultades que le había otorgado el Congreso que es el decreto legislativo 1323 cambió diversos artículos del Código Penal y entre ellos cambia el 323 el 323 precisamente existe en el Código Penal como delito de discriminación entonces en este decreto legislativo el Poder Ejecutivo agrega dos cosas que son interesantes primero dice que toda distinción exclusión restricción o preferencia que anule o menoscabe los derechos reconocidos en la Constitución la Constitución establece que los derechos que reconoce en igualdad y que no deben ser discriminados los menciona son de origen raza sexo idioma religión opinión condición económica o cualquier otra índole y más adelante este es el 2 2 de la Constitución en el artículo que habla de las libertades que es el 224 H dice nadie debe ser víctima de violencia moral psíquica o física ni sometidos entonces esto entonces hay una protección contra cualquier acto discriminatorio pero no está mencionado el género sin embargo en el artículo que redactó el Poder Ejecutivo agregaba después de Constitución los casos que la Constitución menciona raza sexo condición económica y después agregaba orientación sexual y género entonces ahí está el tema de que se introduce en nombre de la Constitución algo que la Constitución no ha establecido ni se ha discutido en la reforma constitucional si vamos a cambiar el concepto del ser humano hasta ahora nuestro concepto de ser humano es que el ser humano tiene una condición sexuada y por lo tanto puede ser masculino o femenino la Real Academia de la Lengua dice que el género es gramatical entonces puede decir que en castellano hay la niña y el niño hay una diferencia generalmente la A es la terminación en A en femenino la niña la terminación en O o en otras vocales en masculino el niño en alemaniano kinder es neutro esa es la tercera condición de género masculino femenino neutro pero estamos hablando gramaticalmente o de cosas el balcón y la ventana eso quiere decir que el balcón sea macho y la ventana hembra es masculino o femenino en sentido gramatical entonces al introducir el término género que la Real Academia de la Lengua en un informe aprobado por unanimidad por todos los académicos dice que en el idioma castellano en el idioma español no confundir género que es para las cosas y para la gramática con sexo que es para los seres humanos no confundir dice entonces acá hay una confusión adride si hasta la Real Academia Española ha llamado la atención en el uso correcto del idioma en ese aspecto ¿cómo es posible redactar una ley que lleva a la confusión? y en esa confusión a río revuelto ganancias de pescadores ahí está pues la ideología de género que tanto se niega que es la permisividad a que cada persona determine su propia con su propia voluntad las distinciones que es justamente a lo que se refería el congresista Rosas hay situaciones en las cuales se reconocen derechos y otras situaciones que son determinantes de la libertad de un acto de voluntad es decir nadie está obligado a voltear siempre a la derecha puede ir de frente de atrás de izquierda depende en qué situación está esas cosas no se pueden obligar de la misma manera no se puede obligar respecto a libertades con las cuales habrá responsabilidad y servirá para el premio para el castigo el uso correcto de la libertad pero es una condición de la naturaleza humana ser libre por lo tanto no se puede constreñir pero los derechos es una es un reconocimiento algo que está en la naturaleza y por eso es que la constitución dice que se legisla en función de la naturaleza de las cosas y no de la acepción de las personas y esta ley es ilegítima porque se está dando una legalidad a los gustos de decisión de las personas o a los vaivenes de las ideologías totalmente claro doctor Tapia con sus conclusiones y le damos seguidamente la oportunidad a la doctora Herrera para que pueda dar las conclusiones respecto a lo que estamos hablando para finalizar ya este bloque doctora adelante por favor bien yo resaltaría también que es una ley ilegítima porque el legislador debe decirle al ciudadano exactamente que le está prohibiendo pero cuando me dices discriminar por la orientación sexual un ciudadano normal puede entender efectivamente si yo tengo una discoteca debo dejarlo ingresar porque es gay pero también se puede entender otras muchas cosas como ha señalado el doctor Tapia bueno yo lo tengo que tratar como se siente porque debo respetar su orientación sexual y si no lo estoy discriminando entonces es un ámbito demasiado subjetivo el que el que determina esta norma porque la orientación sexual y la identidad de género pues no tienen un significado claro y las leyes penales deben establecer una cláusula y les pongo un ejemplo el estatuto de Roma que regula los delitos de lesa humanidad y la discriminación es un delito de lesa humanidad solo que nos hemos olvidado señala cuando se refiere a género cuál es el significado y dice género es hombre y mujer entonces si los homocesores quieren ser protegidos porque son discriminados genial pero vamos a establecer una cláusula que diga la discriminación debe entenderse por y que sea lo más expreso y tácito y expreso posible pero que no abra una cláusula una puerta para que ellos vean en el código penal una fuente de derechos que no tienen sobre los que no se ha discutido y generar una serie de problemas respecto a otras personas respecto a la concepción que tenemos de la familia de la adopción entonces esto puede ser bastante peligroso porque en una norma penal que no es su naturaleza se puede ver el reconocimiento de derechos a favor de los homosexuales y estos derechos tienen que ser discutidos en el congreso y deberán expresar lo que la mayoría de peruanos pensamos y me parece que las marchas y todo esto han dejado claro que seguimos pensando en la familia de un hombre y una mujer en que los hijos crezcan en este ambiente en el interés superior del niño con lo cual no puede pues crearse una norma penal que evite ese debate social y que constituya como decíamos antes como una especie de caballo de Troya y menos una norma penal que genere inseguridad y me acuerdo ahora de Rosa María Palacios cuando estaba el 1323 vigente y decía bueno pues ahora los señores de con mis hijos no te metas van a ir a la cárcel ya no pueden colgar sus carteles con lo cual ella misma estaba manifestando que es una norma que coarta la libertad de expresión que restringe la libertad de expresión y esta es la finalidad entre líneas de la norma además del reconocimiento de derechos o la confusión a favor de la comunidad LGTBI muy bien doctora muchísimas gracias por su participación nosotros desde aquí vamos a estar atentos porque aún todavía nos queda mucho camino por recorrer en defensa de los valores derechos y por supuesto del concepto genuino de la familia muchísimas gracias doctora muchísimas gracias doctor Tapia vete lo que necesitas escuchar gracias por su participación gracias por su participación